Música Como parto del programa de fondos concursables para el estímulo de la investigación, innovación y emprendimiento 2021 que lleva a cabo el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología con ICIT Música Huracán recibe el capital semilla para el proyecto innovador Warning Wolf, una propuesta que desarrollaron cuatro docentes de esta institución Esta convocatoria tuvo una apertura y se cerró en octubre y posteriormente vino haciéndose el trabajo para llegar a lo que hoy estamos ya concluiendo Se presentaron, entiendo que 35 trabajos, proyectos y de eso el CONICIT en un primer momento revisó lo que es la parte del cumplimiento de lo que está establecido para que puedan ellos participar Hoy por hoy la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento son la punta de lanza del desarrollo de cualquier país Y Nicaragua lo viene haciendo, lo viene haciendo como una política, como una decisión de Daniel y de Rosario de fortalecer estos temas Estimados nicaragüenses, se han quedado sin gas mientras preparan los alimentos Warning Wolf, no te dejas sin gas, es un proyecto que nació en la culminación de un taller de robótica en el que participaron docentes de Huracán Recinto Nueva Guinea Entre ellos, Joacy Maribel Chavarría Pais, responsable de soporte técnico en Nueva Guinea Quien es la primera mujer en Nicaragua en certificarse a nivel internacional en Arduino Son docentes de tiempo completo de Huracán Nueva Guinea los que participaron, los que diseñaron el proyecto a través del Centro de Innovación y son los que van a desarrollar la aplicación durante los próximos 12 meses Para mí y para el grupo significa mucho porque es un orgullo Habemos mujeres de que la universidad nos apoya y también que hay capacidades Todos podemos y todos somos capaces, no hay ninguna entidad de género Es un premio de todo, no solo de Huracán sino de toda la región Porque toda esta innovación que está saliendo ahora desde los centros de innovación que tiene la universidad Huracán Es para la comunidad El programa de fondos concursables es una oportunidad para presentar proyectos innovadores que de acuerdo a su aporte reciben un capital semilla para la materialización del proyecto Por su parte Huracán seguirá fomentando la creatividad e innovación en su comunidad universitaria De esta manera fortalecer los procesos de desarrollo desde las propias sabidurías y conocimientos Para Huracán, Dara Contreras Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Estarología ¿Por qué? Gracias Gracias.